qué tal buenos días vamos a hacer un trabajo de muestras en illustrator muestras con patrones hexadecimales y muestras con patrones complejos vamos a comenzar entonces con la herramienta polígono vamos a hacer un clic vamos a incorporar un polígono de seis lados o sea un hexágono y vamos a cambiarle el color del color del relleno cualquier color me voy a acercar voy a quitarle el trazo voy a tomar la herramienta mover lo gire en 45 grados y una segunda rotación la idea es que les quede exactamente el hexágono con esta forma no en de con el vértice hacia abajo entonces vamos ahora a tomar la herramienta línea y vamos a ir de ancla a ancla fíjense que acá dice trazado según las guías inteligentes y ahí dice ancla entonces voy cuando veo que dice ancla hago un arrastre hasta pasando por el medio hasta el otro punto de ancla lo mismo en cada vértice atravesando nuestro hexágono suelto donde dice ancla cuando terminamos seleccionamos todos y ahora vamos a crear acá acá tenemos como las porciones de una pizza vamos a crear acá un cubo podemos utilizar las muestras que tenemos acá para color de relleno o este fíjense puedo cambiar esto y poner por ejemplo si quisiera un cubo con con azules puedo marcar acá un color esto lo llevo a las muestras vuelvo a venir acá voy a un color un tono más oscuro hacia abajo lo mismo y uno más claro bien ahora sí vuelvo a seleccionar todo y vamos a buscar la herramienta creador de formas si esta herramienta trabaja de manera similar a la solapa de busca trazos con la que nosotros hemos trabajado antes pero lo que vamos a hacer acá es seleccionar diferente las diferentes porciones que dividimos con la línea y vamos a cambiarle el color por ejemplo vamos a poner este color de este lado cambiamos el color ponemos este color del otro lado y este color acá entonces acá tenemos nosotros nuestro cubo para crear el motivo hexadecimal selecciono voy a objeto motivo crear y acá fíjense que se repite nuestro motivo lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de azulejo a hexadecimal fíjense que por columna no va porque quedarían ahí superpuestos es hexadecimal por fila la forma en la que encaja de manera perfecta en nuestra hoja le damos hecho acá le podemos poner un nombre cubos cuando le damos hecho volvemos al cubo original podríamos probar variantes de colores y seguir creando muestras como le di hecho la muestra vino acá a la solapa muestras entonces si nosotros quisiéramos utilizar esto como relleno de alguna forma supónganse de un fondo de un póster lo que hacemos es este bueno esto ya no nos sirve lo sacamos vamos a hacer un rectángulo grandote que va a ser el fondo de nuestro póster sí y ahí le aplicamos las muestras si entonces acá ya tenemos nosotros las muestras supongo que usted me dice bueno está muy grande que tengo que hacer de vuelta a crear el motivo no directamente lo transformamos dentro de objeto transformar escala y acá por ejemplo una reducción de un 50 por ciento pero no queremos que transforme el objeto solamente que transforme los patrones así que dejamos tildado transformar objetos y de este modo nosotros podemos escalar rotar los motivos que creamos con la herramienta de motivos bueno este es un motivo hexadecimal vamos a crear ahora un motivo más complejo si este motivo queremos como en este caso en este ejemplo que tenemos acá queremos que continúe si pongo algo en un borde que aparezca del otro lado bueno vamos a comenzar esto lo vamos a hacer primero pensando en que nuestro nuestro tamaño si de azulejo que después nosotros podemos modificar inclusive con el escalado como lo acabamos de hacer supongas que decimos bueno queremos uno de 50 por 50 sí ok quiero colocar en el fondo de esto un cuadrado voy a hacer todo de manera muy exacta así que voy a elegir un color de relleno hago clic acá pongo 50 por 50 milímetros si le voy a quitar el trazo bueno hay golpes y vamos a alinear con respecto a la mesa de trabajo vertical y horizontal acá tenemos yo tengo acá unas formas así que para no ponerme a dibujar tengo unas formas que puedo ir copiando y pegando dentro de este motivo que tenemos acá entonces acá tengo una forma la voy a escalar voy a ubicarla por acá puedo sacar con alto una copia rotarla para otro lado trabajarlo un ratito bien después de trabajar un rato vamos cargando este motivo este azulejo con nuestros motivos y vamos a ver qué pasa con los objetos que ubicamos en los bordes fíjense acá tenemos uno que está ubicado en este lateral y otro que está acá la idea es que cuando nosotros después super pongamos estos motivos de manera de de cuadrícula lo que queda afuera del rectángulo de color aparezca del otro lado como se ve acá pero lo podemos duplicar con alt y más o menos ubicarlo y esto tiene que ser de forma precisa así que voy a tomar esta muestra que está acá y lo vamos a mover exactamente como nosotros arrancamos el ejercicio creando un lienzo de 50 por 50 milímetros lo vamos a mover 50 milímetros a la derecha entonces vamos a ir a objeto transformar vamos a ir a mover y vamos a llevar primero todo esto lo llevamos todo a cero no importa el valor que ponga ahí lo llevamos todo a cero vamos a tildar previsualizar y vamos a ir probando bueno en este caso este objeto tendría que estar a 50 en el horizontal el tema que van a ser los signos más o menos nos vamos a dar cuenta en este caso es positivo si va a la derecha es positivo si va hacia abajo es positivo y al revés es negativo no tengo 50 y en vez de ponerle ok que solamente lo movería lo que le pongo es copiar y ahí me genera la copia supóngase entonces que tenemos nosotros un segundo objeto que está en la parte superior acá tengo el objeto en la parte superior hago lo mismo objeto transformar mover llevo todo a cero ahora lo que voy a hacer es moverlo en el vertical así que pongo 50 y si está previsualizar activo voy a ver que esto viene a la parte de abajo así que le pongo copiar y ahí ya estaría entonces la continuidad resuelta otro problema sería si ubicó algo en un vértice acá yo tengo esta forma en el vértice inferior entonces fíjense lo voy a seleccionar y voy a ir a objeto transformar mover voy a probar por ejemplo de llevar todo a cero y voy a poner por ejemplo moverlo en el horizontal 50 me debería aparecer la copia que tengo acá entonces ahí le pongo copiar ahí tengo luego selecciono los dos ya tengo las copias y va a ir 50 para arriba en este caso el signo sería negativo así que objeto transformar mover y esto va en el vertical como dijimos 50 sí pero como en este caso como les decía le pongo 50 pero visualizar no lo veo y no lo veo porque está abajo así que le tengo que cambiar el signo 50 en este caso iría vertical porque va arriba bien ahí estaría al momento de armar el motivo vamos a seleccionar todo y vamos a ir igual que antes objeto motivo crear fíjense que acá me toma el motivo pero también me toma lo que deje afuera lo que tengo que hacer es redefinir el ancho y el alto sí así que lo único que hay que hacer acá es cambiar estos valores a 50 y una vez que lo ajustaron fíjense que hay el motivo 50 por 50 encajaría perfectamente así que le damos ok hecho y tenemos nuestro motivo que ya se incorpora a la solapa de muestras es todo por este tutorial nos vemos